Nos encontramos próximos a celebrar un año más de vida institucional del Cantón Pucará como tal y por lo tanto tenemos una organización de un programa festivo que se detallará desde el día 14, es decir, ya desde el domingo que viene, quedaremos al gran inicio de las festividades con el programa El Pregón y por la noche la gran elección de la reina. Tenemos siete candidatas a reina del Cantón Pucará, asimismo habrá interpretaciones artísticas del programa Yo me llamo Rudy Lescala y Los Centauros para el día domingo 14 por la noche, así que todos invitados al hermano Cantón Girón valga la oportunidad a través de este espacio saludarles, invitarles a todos. Y así, es decir, hay un sinnúmero de eventos que están detallados para el deleite y la acogida de todos los ciudadanos que estoy seguro nos van a visitar. El día 21 será la elección de la Cholita y seis candidatas a Cholita Pucareña. Asimismo hasta el 25 que tendremos el gran desfile cívico y programas de artísticas para el deleite de todos y todos los ciudadanos que nos van a visitar. El día 25 es el... El desfile cívico en homenaje a los 31 años de cantonización de Pucará. Bueno, las festividades de nuestro Cantón promueven lo que es la gastronomía, la agricultura, habrá también la feria agropecuaria, promovemos momentos importantes como el festival de danza, la participación de muchos grupos de danza, donde uno trata de rescatar el folclor, la identidad misma de nuestra ciudadanía. Habrá muchos eventos, espacios donde participarán los niños, los adultos mayores, los jóvenes. También tenemos el gran encuentro relámpago de fútbol, indoor fútbol, para todos, el 5K también, donde puedan participar niños, jóvenes y adultos en estas festividades de Pucará. De aquí de Girón, una hora y media estamos en Pucará. No, pues con todo el cariño, a nombre de nuestra ilusión municipalidad, reiterar el saludo, el agradecimiento, primero por la confianza a todo el pueblo y luego decirles que estamos prestos a celebrar este aniversario, que lo estamos haciendo con muchísimo compromiso, con muchísimo corazón para todos ustedes. Vengan a celebrar juntos a nosotros las fiestas de cantonización, inviten a sus amigos, vecinos a visitar, ya que tenemos mucho para compartir, como esto puede ser el tema turístico, que invitamos a conocerlas. Tenemos turismo dentro de lo que es la fauna y la flora y sobre todo lo que es paisajismo en nuestro cantón Pucará. ¿En cuanto a la viabilidad, cómo está para las personas que deseen? Bueno, lo pueden hacer por la vía Tendale-San Rafael-Pucará y por la vía Tablón-Pucará, que las dos vías prestan el acceso y los servicios necesarios para la gente. www.achiras.net.es, el portal de Girón.